Cyril Ramaphosa es el nuevo presidente de Sudáfrica. El Parlamento lo eligió tras la renuncia a la víspera de Jacob Zuma, salpicado por un escándalo de desvío de fondos públicos. El nuevo mandatario afirmó ante el Parlamento su compromiso de que la lucha contra la corrupción sea una prioridad. Cuestiones que tienen que ver con la corrupción, cuestiones sobre cómo podemos fortalecer nuestras empresas estatales y cómo lidiar con la captura del Estado son cuestiones que están en nuestro radar. Ramaphosa asumió en diciembre el liderazgo del partido de gobierno, el Congreso Nacional Africano. El ex sindicalista convertido en millonario buscaba la salida de Zuma con el fin de evitar una catástrofe electoral en las elecciones de 2019. El Congreso Nacional Africano gobierna Sudáfrica desde el final del apartheid en 1994 y recibió con alivio la dimisión de Zuma.